En primer lugar vamos a situar lo que es el marco legislativo de la formación naturopática. Algo que es obvio que a veces, bueno, los que llevamos ya tiempo dedicado a la formación son preguntas que nos hacen siempre, el primer día. ¿Cuál es el marco legislativo? ¿A qué está acogido esto? Porque siempre hay mucho tipo de publicidad que dice esto está por la universidad tal, esto está por tal sitio, es decir, una serie de publicidad que a veces pues confunde o no deja muy claro realmente cuál es el marco legislativo. Y evidentemente de la organización colegial naturopática, una de nuestras obligaciones, evidentemente, ya que ha apostado por la formación de calidad, pues evidentemente es aclarar estos términos. Así que vamos a empezar hablando del marco legislativo de la formación naturopática en España. La formación no reglada, no formal, que aquí donde nos incluye, se ha ido acogiendo distintas legislaciones para su reglamentación, lo cual denota la importancia de este tipo de formación dentro del marco formativo general. Importancia que actualmente tiene mayor vigencia, ya que es una de las vías reconocidas para el acceso al mercado laboral y para la ampliación de conocimientos teórico prácticos. Formación continuada, desarrollo profesional, formación abierta. Por tanto, a nivel de enseñanza, la formación naturopatía se ha ido acogiendo a las siguientes legislaciones desde que se está impartiendo esta formación en España, principalmente a partir de los años 80. En la Constitución Española, en su artículo 26.6, se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. Y cuando se refiere a los principios, desde el derecho común, donde se incluye la publicidad, ley de consumidores y usuarios, bueno, toda la legislación vigente que tenemos ahora mismo en España. La primera legislación que aparece con respecto a la enseñanza que se llama en aquel momento no reglada es en el año 1976 con el Decreto 707-1976 de 5 de marzo sobre la ordenación de la profesión profesional que en su capítulo séptimo, artículo 35.1, especifica las enseñanzas de carácter profesional cuyo desenvolvimiento no conduzca a la obtención de un título con validez académica, podrán ser libremente con el único requerido de comunicarlo al Ministerio de Educación y Ciencia. Cuando a juicio de este ministerio la denominación de las enseñanzas pudiera inducir a error en relación con sus posibles efectos académicos, podrá obligar al cambio de denominación y a las precisiones que sean oportunas. Con este Real Decreto se fue acogiendo las enseñanzas y concretamente las de naturopatía. En aquel momento había que llevar los diplomas directamente al Ministerio Correspondiente de Educación y Ciencia Departamento Correspondiente para que se supervisara. Y ahora vamos a observar como en las legislaciones siguientes y posteriores siempre se le pone mucho énfasis que no dé lugar a confusión con las titulaciones existentes. Y a veces hemos visto en publicidad, tiempo A, que se hablaba de licenciado en, doctor en, técnico superior en, es decir, utilizando terminología que, como bien dice la legislación vigente, como da lugar a confusión, pues mejor no utilizarla. Y está obligado, evidentemente, el Departamento Correspondiente en aquel momento de decirme que usted rectifique o quite usted esa publicidad. Que ya hemos tenido experiencia, en bastantes sitios, pues con términos como doctorado, como licenciatura, como universidades, una serie de términos que evidentemente la legislación en aquel momento y actual pues lo tenía prohibido. Posteriormente, en la orden ministerial 5 del 2 del año 79 se amplía dicho artículo que comentamos antes en los términos de los trámites a seguir para comunicar la apertura del centro para impartir las enseñanzas no conducentes a una titulación con validez académica. O sea, en aquel momento la legislación ponía mucho énfasis en enseñanzas no conducentes a una titulación con validez académica. Incluso los centros obligaban a poner titulación sin validez académica en los títulos. Y especificando claramente del artículo 4.4 que los ejemplares certificado, documento o diploma con el que se acredita a los alumnos la realización de las enseñanzas cursadas deberá expresamente que tales enseñanzas carecen de validez en aquel momento. Entonces los centros ya hay que poner debajo el diploma. Carece de validez académica sin validez académica. Eso fue crear una serie de problemas a nivel formativo tal como estaba la tendencia en aquel momento todavía un poquito emergente en Europa y posteriormente con la publicación de la ley orgánica del derecho a la educación LODE 8 barra 1985 de 3 de julio el estatus de los centros privados que hablamos antes no conducente a título con validez académica queda establecido según se contempla en el título 1 capítulo 3 de los centros privados artículos 21 22 23 24 y 25 estos artículos los vamos a colgar cuando se vea en el vídeo el enlace por si queréis un poquito verlo y más desarrollarlo en estos artículos pues se especifica claramente las condiciones para abrir un centro privado cuyo título no conduzca o sea que no tenga una validez académica pues se especifica claramente quién puede ser los titulares del centro personas físicas o jurídicas evidentemente además que voy a hablar del artículo 21 de todos los desarrollos dice toda persona física o jurídica de carácter privado y de nacionalidad española tiene la libertad para la creación y dirección de centros docentes privados dentro del respeto a la constitución y a lo establecido en la presente ley con esa condición te puede abrir todos los tipos de centros después viene especificando qué condiciones debe contemplar la persona jurídica o física y después en esta ley se sigue manteniendo la misma tónica que anteriormente que dice lo siguiente los centros privados que impartan enseñanza son el artículo 23.1 los centros privados que impartan enseñanza que no conduzcan a la obtención de un título con validez académica quedarán sometidos a las normas de derecho común desde aquí poco a poco se va la primera impresión que da que se va liberalizando el mercado y dice oye en vez de poner tanta legislación que pasen al derecho común el derecho común pues está desde la ley de enseñanza ley de publicidad ley de publicidad de productos y servicios con pretendidas finalidades sanitarias es decir hay un montón de legislaciones a la cual cualquier centro que vayan para este tipo de enseñanza tiene que acogerse entonces por lo tanto a partir de esta ley todos los centros privados entre ellos aquellos que imparten enseñanza de naturopatía y sus especialidades están ya acogidos al derecho común esto es muy importante porque después la ley de ordenación general del sistema educativo la LOCE de 1990 en su disposición sexta recoge los artículos como también en el 29 de la ley orgánica modificando la anterior ley que dijimos antes de la ley orgánica de 1985 modifica los términos siguientes del artículo 24.1 los centros privados que impartan enseñanza que no conduzcan a la obtención de un título con validez quedan sometidas a las normas del derecho común y siguen manteniendo la misma especificación de anteriores legislaciones los centros no podrán utilizar ninguna de las denominaciones establecidas para los centros docentes ni otras que pudieran inducir a error o confusión con aquella universidad instituto y después las titulaciones evidentemente que no den lugar a confusión esto se especifica claramente en la ley de ordenación de profesiones sanitarias como están todos los centros acogidos al derecho común a partir de la LOSCE estoy comentando la ley de ordenación de profesiones sanitarias de 2003 disposición adicional segunda dice que solamente se podrán utilizar denominaciones de profesiones sanitarias que estén autorizadas evidentemente no se pueden utilizar las que no están autorizadas o no existe un desarrollo legislativo como el Real Decreto del 2008 donde se especifican las especialidades por ejemplo en ciencias de la salud medicina alternativa pues evidentemente no se contempla medicina tampoco terapias naturales eso no se contempla en ningún sitio además hay legislaciones sobre publicidad muy estrictas con respecto a las denominaciones como en la LOSCE como digo la disposición adicional segunda pues se veía claramente que aquellas denominaciones que no están autorizadas no se pueden utilizar bueno pues parece que sí después del desarrollo posterior de especialidades en ciencias de la salud de medicina enfermería farmacia se especifican cuáles son las especialidades médicas pues parece que evidentemente pues se sigue hablando pues incluso alguno en un cartel de medicina alternativa medicina natural medicina homeopática medicina y todos los apellidos que se quiera y todas las terapias que se quiera eso no está autorizado por lo menos la disposición adicional segunda y el real decreto de especialidades pues no se contempla por lo tanto hay una dicotomía y que también esa dicotomía evidentemente pues también está en contradicción con esta ley que los naturópatas evidentemente siempre hemos respetado desde que la relación colegial naturopática y la profesión naturopática comienza ya su desarrollo profesional en los años 80 siempre nos hemos acogido a la legislación vigente y los centros que se han abierto para impartir naturopatía a partir del año 95 en nuestra organización pues haciendo uso de esa responsabilidad social lo llama la autorregulación que le estamos que le hemos llamado pues elaboró un documento que se llama plan de ordenación general del sistema educativo de la naturopatía es decir pretendemos desde nuestra responsabilidad y obligación corporativa pues regular o autorregular la formación naturopática y elaboramos aquel documento en el año 99 que se llamó plan de ordenación general del sistema educativo de la naturopatía acogiendonos por la legislación vigente en aquel momento y que actualmente sigue vigente con las modificaciones de la oportunidad acogiendonos también evidentemente a la legislación por lo tanto en la noce se sigue especificando que los centros no podrán utilizar ninguna de las denominaciones establecidas para los centros docentes ni otras que pudieran inducir error o confusión con aquella posteriormente un desarrollo de esta ley el Real Decreto 1004 y le voy a poner calificativo el apellido de famoso Real Decreto 1004 de 1991 le pongo el calificativo el apellido de famoso Real Decreto 1004 de 1991 de 14 de junio hay que establecer los requisitos mínimos de los centros que enseñanza de general universitaria en su título 1 etcétera 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 dice exactamente que los centros privados que impartan enseñanza que no conduzcan se sigue repitiendo lo mismo que desde el año 70 no podrán utilizar ninguna de las denominaciones establecida para los centros ni cualquiera otra que pueda inducir error o confusión con aquella que a veces lo ha habido universidad tal 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 a veces confunden pero usted no una universidad en España se han dado casos de esta índole hay que especificar claramente según la legislación vigente y actualmente después de estas leyes que ha habido a lo largo de la historia después de la transición política a la democracia pues la última ley en la cual ya se puede especificar bien la enseñanza de naturopatía a que se acoge es la ley orgánica 2 barra 2006 de 13 de mayo de educación la famosa LOE que en su capítulo décimo hay que recordar que ya los centros de enseñanza a partir de la LOE están acogidos todos al derecho común tenemos clara el derecho común son las leyes que existen desde la ley de publicidad la ley de universidad todas esas leyes respetan y en esta ley en la LOE en la ley orgánica de la educación en el capítulo 10 del artículo 64.4 se recoge las personas adultas pueden realizar sus aprendizajes tanto por medio de actividades de enseñanza arregladas o no arregladas como a través de la experiencia laboral o en actividades sociales por lo que se tendrá que establecer conexiones entre ambas vías y se adoptará medidas para la validación de los aprendizajes adquiridos esto es un gran paso que se da también a nivel europeo en el cual ya se está viendo lo que se llama la doble vía de aprendizaje y lo que se llama la enseñanza dual es decir el aprendizaje es la práctica por lo que este artículo ya lo deja muy claro las personas adultas repito pueden realizar su aprendizaje tanto por medio de actividades de enseñanza arregladas o no arregladas dan esa libertad y la administración tiene la obligación de establecer conexiones entre ambas vías y adoptar medidas para la validación de los aprendizajes adquiridos por lo tanto ese dilema entre formar no formar la no arreglada se solventa en esta ley de esta manera porque ya estamos en Europa con la ley famosa de formación profesional a nivel europeo la ley de cualificaciones profesionales las directrices europeas también sobre cualificaciones entonces ya existe la obligación por los estados de equiparar las dos enseñanzas la formal y la no formal y después libremente personas adultas pueden elegir la vía que hay que quieran adoptar y posteriormente en el artículo 67 ya este un poquito pues hace una matización dicen que podrán incorporarse a la educación de personas adultas quienes cumplan 18 años en el año que comience el curso por lo tanto ya a partir de esta ley pues se abre el mercado más libertad por las directivas europeas sobre todo la ley de cualificaciones profesionales y la directiva sobre cualificaciones profesionales y ahora mismo por cualquier persona ya adulta que quiera aprender a través de la experiencia laboral o actividades sociales o enseñanzas no arregladas pues puede hacerlo libremente y la administración está obligada a reconocer y equiparar la enseñanza y a nivel internacional la organización colegio naturopática pues pertenece a nivel europeo a la que le estén en el comité europeo de la profesión naturopática en la cual también tenemos documentos que se recoge la formación básica que tiene que haber la Unión Europea para libre tránsito de profesionales como se recogen los distintos tratados de la Unión Europea entonces este documento se recoge el mínimo de horas se recoge el mínimo de áreas básicas de conocimiento y cuáles son las áreas también comunes de conocimiento se llama las ciencias básicas y ciencias propias por lo tanto una persona que decide estudiar naturopatía en la red de centros homologados en esos centros que imparten el programa graduado de naturopatía los programas expertos todos los máster después a nivel europeo entre la Unión Europea tiene también su reconocimiento internacional y después también nuestra organización también está dentro de la Federación Mundial de Naturopatía que tiene un documento al que apoya en el que también en su momento se participó que fue publicado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2010 usted puede buscar en internet o directamente a la Organización Colegial se le puede enviar si no lo piden y SBN tal tal la clasificación W y este documento es un documento base de la formación en naturopatía a nivel internacional y este es el documento que es de la World Naturopathy Federation Federación Mundial de Naturopatía pues se recomienda como base para la formación de naturopatía a nivel internacional independientemente después que en cada país como que pasa aquí en la Unión Europea o aquí en España legislación es muy concreta que haya que acogerse también y este documento es muy interesante porque prácticamente recoge las mismas directrices que estamos haciendo o llevamos ya años en la formación naturopática por lo tanto hoy en día estudiar naturopatía aquí en España en centro que están homologados que pertenecen a las redes de centro homologados por la Reacción Colegial Naturopática es una garantía primero de calidad que eso es importante y segundo garantías legales de que lo está estudiando pues está acogido a la legislación vigente así que terminamos este vídeo que haya quedado claro si hay alguna duda pues tiene nuestros correos electrónicos en forma de comunicarse con la Reacción Colegial para explicar un poquito ahondar, matizar o ver toda la información completa pero que hoy en día ya está la formación naturopática tiene un marco legislativo muy concreto en España con un apoyo de la Unión Europea del Comité Europeo de la Profesión Naturopática y también a nivel internacional por la Federación Mundial de Naturopatía que soporta avala este primer documento que elaboró la Organización Mundial de la Salud en 2010 sobre la formación en naturopatía que recoge los criterios materias asignaturas duración etcétera etcétera por lo tanto hoy en día estudiar naturopatía es una profesión no ya como dice alguno de futuro es de presente porque es una necesidad de salud por medios naturales y hoy en día pues quien atiende y satisface esa necesidad es el naturópata y cuanto mejor formado esté pues evidentemente la atención y la calidad mucho mejor y por todo la propia demanda social también nos está exigiendo que la formación también vaya aumentando en calidad también por lo tanto esa comunicación profesión sociedad sociedad profesión pues está haciendo que la naturopatía siga avanzando y la formación siga avanzando que la sensibilidad a la valoría la valoría Gracias.